365 días con el padre pio 16 de abril como podré narrar las nuevas victorias de jesús en mi alma en estos días me limito a contarle lo que me sucedió el martes pasado que gran fuego encendido sentí en mi corazón ese día pero sentí también que este fuego fue encendido por una mano amiga por una mano divinamente celosa terminaba la misa me entretuve con jesús dándole gracias o qué suave fue el coloquio con el paraíso que estuve en aquella mañana fue tal que aún intentando decirle todo no podría conseguirlo hubo cosas que no se pueden traducir a un lenguaje humano sin que pierda el sentido profundo y celeste el corazón de jesús y el mío permítame la expresión se fusionaron no eran dos corazones que palpitaban sino uno solo mi corazón había desaparecido como una gota de agua que se disuelve en el mar jesús era el paraíso el rey la alegría en mí era tan intensa y tan profunda que no me pude contener más las lágrimas más deliciosas me llenaron el rostro sí padre mío el hombre no puede comprender que cuando el paraíso se derrama en un corazón este corazón afligido exiliado débil y mortal no lo puede soportar sin llorar sí lo repito la alegría que llenaba mi corazón fue tal que me hizo llorar largo y tendido esta visita freame me reconfortó del todo